Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada de repaso de estadística. Pues vimos la semana pasada que tenemos dos grandes ramas de la estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva es la que utilizamos para procesar, mostrar, sacar medidas, sacar métricas de tendencia central sobre los datos que recabamos. Mientras que la estadística inferencial es cuando tomamos los datos y los utilizamos para derivar conclusiones. Entonces empezamos a hacer varios repasitos de distintos conceptos que ustedes ya habían visto en sus cursos de pregrado. Uno de los conceptos que repasamos, que vamos a continuar trabajando en la sesión de hoy, es el de la distribución normal, que algo tienen los cursos de estadística que uno ve lo de la distribución normal un millón de veces y un millón de veces venimos al curso donde se requiere saber qué es y no recordamos. Entonces, en la semana pasada vimos un ejemplo con exámenes donde si eso era la frecuencia, dígase cuántos exámenes habían tenido una nota de 70, en la media es donde está la mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente obtuvo una nota de 70. También nosotros hablamos de que la curva normal tiene algo que se llama la desviación estándar. Entonces, teníamos cierta cantidad de datos a una desviación de estándar, otra cantidad de desviaciones y así consecutivamente. Arely, ¿te acuerdas a una desviación estándar cuántos datos estaban contenidos a ambos lados? No. Entonces, cuando tenemos una desviación estándar, vamos a tener el... Bueno, ahí es más o menos una desviación estándar. Vamos a tener un 68% de los datos. Entonces, viendo el ejemplo de la semana pasada, que eso era la cantidad de gente que ha obtenido esta nota de 70 en el examen, considerando que esta nota es, por ejemplo, 60 y 80, un 68% de la gente estuvo entre notas de 60 y 80, y eso es lo que quiere decir cuando tenemos un histograma de frecuencia. Algo que tenemos que recordar de nuestros cursos de estadística básica es que una distribución normal no es lo mismo a una distribución de probabilidad normal. Entonces, Diego Alejandro, ¿te acuerdas de la diferencia de eso? No, realmente. Muy bien. Y la diferencia de eso lo define el eje Y. El eje Y que hay en este ejemplo que yo acabo de decir es frecuencia. Ah, ok, ok, ok. Pero cuando tenemos una distribución de probabilidad en el eje Y, lo que tenemos es la probabilidad del evento X. Que si tenemos una curva normal con kurtosis y sesgo, que se ajustan perfectamente a la normalidad, en el eje Y vamos a tener una probabilidad de 0.4 para la media. Ahora sí, Diego. Sí. Sí, que es lo mismo que la frecuencia, pero normalizado. Correcto, correcto, correcto. Entonces, hay también algo, Diego, una relación entre este 68% que tengo acá, y si estás hablando de la curva normalizada, aquí lo que hablamos es del valor de Z, ¿te acordás? A un Z, a dos Z, pero eso, no nos vamos a ir tan allá. Básicamente aquí tenemos una desviación estándar. Isaac, sí. Estás motivado, motivado, motivado. Te rindes con la prueba. Dale. No suena, Isaac. No. Bueno, bueno, entonces, y considerando esto que estamos hablando, Diego, de la curva normalizada, si sacamos la probabilidad acumulada a una desviación estándar, ¿cuál era la probabilidad acumulada a una desviación estándar? El 68%. Correcto. Y es el área bajo la curva que hay entre esas. Correcto. Es el 68% y tiene todo el sentido del mundo. Sí, en el histograma de frecuencia común y corriente, aquí están el 68% de los datos a una desviación estándar. Si nosotros tomamos la población y sacamos una muestra, un dato, hay un 68% de probabilidad que esté en estos. que esté en esta posición. Ahora sí, Isaac. Sí, ahora sí me escucha. Sí. Sí, ok. ¿Puedes repetir un toque de eso? ¿Cómo pasamos de frecuencia a lo otro? Es que no fue, no agarve. ¿Cuál es la otra gráfica? ¿De qué es? Ok, ok. La diferencia es, esto es una distribución normal, que era como la que habíamos visto acá, las de exámenes, notas de exámenes. Y la otra es una distribución de probabilidad normal. Ok. Ajá. Entonces, lo que entendí es que en el eje Y, lo que tengo es probabilidad. Probabilidad de X. ¿De qué? ¿Cero a 100? ¿Pero probabilidad de qué? Ok. Hoy definimos probabilidades. Eso haciendo repaso, volviendo muy... Ok, ok. Suponiendo que nos acordamos de todo, pero hoy lo repasamos. Probabilidad es un número entre 0 y 1. Es un número entre 0 y 1, donde 1 significa certeza absoluta de que el evento va a ocurrir. 0 significa certeza absoluta de que el evento no va a ocurrir. Entonces, una probabilidad de 50%, como uno lo llama típicamente, es una probabilidad de... Es un valor de P de 0.5. Ahora sí, Isaac. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, la pregunta que se me ocurre a continuación es ¿Qué es lo que estoy ploteando? ¿Para qué me sirve un gráfico de probabilidad contra qué es lo que va en el eje X entonces? En el eje X es tu variable. Nota. Nota en el examen. Ok. Entonces, te lo pongo yo así. Si querés, lo podemos hacer cuando ejecutemos el examen. Ah, ok. Entonces, puedo parafrasearlo para ver si estoy entendiendo. Dale, a ver. Lo que estoy entendiendo entonces es que este segundo gráfico me está dando la probabilidad de que salga 70%, por ejemplo. Correcto. Y, digamos, si estamos... Si el 70% está justo acá, la probabilidad de que te pegues un 70% es del 40%. Porque... Tengo solo una... ¿Cómo es? Una desviación estándar. Entonces... No, no, no. Este es... Este es... Una probabilidad puntual. Para pegarte la nota de 70% tienes una probabilidad del 40%, de 0.4. Pero, porque cuando hablamos de desviación estándar, lo que mencionó Diego es que se calcula el bajo... El área bajo la curva, que es la probabilidad acumulada. Y era la relación que tenemos acá. Si en el histograma original tenemos en una desviación estándar el 78% de los datos, la probabilidad de que tengamos, obtengamos una nota entre 60 y 80, que son los mismos puntos, es de un 68%. ¿Me explico? Sí. Pero, entonces, es que eso es lo que no entiendo a la hora de plotearlo, porque... Sí, porque es una curva. Ajá. Entonces, no lo puedo asignar, porque en el eje Y lo que tengo son las probabilidades. Entonces, no lo puedo asignar con un... O sea, ¿cómo sé que es 68% si es una curva que no puedo asociar a un punto que es 6... Bueno, sería 0.68, digamos. ¿Recordás cómo calcular integrales? Sí, sí, claro. O sea, sí, el área bajo la curva. Sí. el área bajo la curva. ¿Es eso? La consulta. O, si no, el modelo de la curva normal lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que se obtiene? Entonces, tal vez más adelante te conteste la pregunta. Ok, sí, sí, está bien. Voy a esperar, me parece. Perfecto, perfecto.